Este es el guerrero que debemos propiciar, un guerrero más humano, un guerrero más solidario y un guerrero con aspiraciones de poder superar todo lo que se tiene que superar para estar mejor. Señaló el gobernador del estado, Héctor Asturillo Flores, al firmar como testigo de honor el convenio de colaboración entre la Secretaría de Fomento Turístico y el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, CRIT, mediante el cual los niños que reciben terapia en esa institución tendrán la oportunidad de conocer los lugares turísticos de Acapulcos y de Guerrero. Acompañado por su esposa, la señora Mercedes Calvo de Asturillo, el mandatario estatal destacó el compromiso de los empresarios y las instituciones que participan en esta iniciativa, para poder ofrecer momentos de alegría y diversión a los pequeños que reciben terapia en ese centro de rehabilitación. Aquí en Guerrero hay cosas muy buenas, muy nobles, por las cuales trabajar y seguir. Guerrero que últimamente atraviesa momentos difíciles, pero estos momentos difíciles nos deben servir para lanzarnos a conquistar momentos mejores. Yo agradezco mucho que vengan, agradezco mucho que vengan, agradezco mucho que vengan a estas instalaciones. Es la primera vez que yo vi, yo no había venido y la verdad me siento muy contento de ver este evento. Esto es el Guerrero de Defensa Cristiano, un Guerrero más humano, un Guerrero más solidario y un Guerrero con aspiraciones de poder superar todo lo que se tiene que superar para estar mejor. Guerrero tiene problemas, realmente tenemos otras cosas por las cuales tenemos que cuidar y estoy convencido que vamos a salir adelante. Si nos abrazamos y desgraciadamente miramos hacia adelante, miramos hacia el futuro, después se dio que este Estado tiene que salir adelante, porque tiene cosas grandiosas, maravillosas por las cuales tenemos que trabajar. En este lugar donde estamos es una muestra de la capacidad del Guerrero de Defensa Cristiano, de la solidaridad y el Guerrero de Defensa Cristiano. Y por eso es buena ocasión, porque nos reunimos para que desde aquí la sienta un mensaje a todo el país, a todo el mundo, que Guerrero está de pie, expresen los problemas, que Guerrero está de pie y va a seguir muy de pie y vamos a salir adelante de todo. En este sentido convocó a la sociedad unirse en torno a programas de este tipo en los que se refleja la voluntad para buscar mejores condiciones de desarrollo. En su intervención, el titular de la CFA Tour, Ernesto Rodríguez Escalona, dijo que este convenio busca unir esfuerzos para ofrecer espacios de diversión a los niños que reciben terapia en el CRIT. En la primera etapa se enfocarán a los diferentes puntos de Acapulco y posteriormente en el resto del Estado. Detalló que como parte de la agenda, los pequeños podrán disfrutar de un espectáculo de clavados en la quebrada, visitarán Piede a la Cuesta para ver la puesta de sol, además tendrán la oportunidad de ir a playas como Caleta, Caletilla, la base naval y conocer las lagunas de Coyuca y Tres Palos. En tanto que el director del CRIT, Guerrero Pablo Mercado Luna, reconoció la sensibilidad del gobernador del Estado, quien a unas cuantas semanas de haber asumido el cargo, ha demostrado su interés por atender estos temas que son de grata relevancia. Asistieron al evento el director general del DIF de Acapulco, Heriberto Noriega Cantú, el rector del Aguagro, Javier Saldaña Almazán, el diputado local, Ernesto Fidel González Almazán, además de representantes de la Marina y empresarios.